Música Hola, muy buenas, soy Tejairovi Estamos en la parte 18 de The Last of Us Ya sabéis, se escapó la niña, se escapó la Ellie Que en teoría se la iba a llevar el hermano, si os acordáis, a los luciérnagas Pero ya os decía yo que no podía ser eso, que eso no cuadraba Que se la fuese a llevar porque vamos, y no que ya se acababa el juego Si me quitan a la Ellie se me acaba la historia Y nada, pues que al final del vídeo se escapaba y estamos en eso, persiguiéndola Vamos caballito Pues que a lo mejor no quiere a los luciérnagas Vete a saber ¿No ves que en verdad en todo el juego tú a ella no le has preguntado si quiere o no quiere ir? Caballito, gira, gira Y nada, ya sabéis, todo esto ya es nuevo, todo esto ya no lo he visto Así que voy súper contento Aparte de que me está gustando la variación de ir con caballo Y ir haciendo una cosa y otra, eso está guapo A ver ¿Cómo que no ha venido por aquí? ¿Entonces habrá ido por ese desvío? Sí, mira, están aquí las marcas Ellie, ¿por qué te escapas? Soy yo, ¿en qué piensas? Si está todo plagado de zombies Raro que por aquí no haya ninguno Jara, que está curradísimo, eh, joder Ellie, ¿dónde leches estás? Ellie, joder Muy bien, vamos Caballito, arre, arre Se ha ido para aquí, para la izquierda, ¿no? Supongo O no, a ver Por aquí Sí, pero aquí Ah, vale, por aquí Anda ya, encima hay trampas y todo Tío, si la Ellie ha pasado por aquí, no me lo creo A ver Vamos a cambiar a la otra arma Solo tengo tres balas, pero tres balas Ah, mira Perfecto, chaval Vale, va Recarga Tenía que recargar antes de cogerla Porque me hubiese quedado con una bala más Pero bueno Es lo que hay Ya voy tarde Mira, eh Que te he visto Oh, no lo ha dado Cabrón A ver, a ver O sea, ¿te asomará otra vez el putillas? Sómate, sómate Hostia, mira No sabía que tenía la mirilla Que se podía ampliar Qué pedazo de arma O lo ha matado mi hermano O no Vale, venga Siguiente Por allá arriba viene otro Capullo, tú Es contra el molotov, el hijo puta No le da Sube ¿Puedes subir por aquí, Joel? Sí Venga, sube Y desde aquí sí, ¿no? Oh, qué buena Desde ahí sí Y ahí arriba hay otro Ala, muerto Venga, venga Siguiente Que teniendo el revólver Ja No hay ninguno No Dios No hay ninguno que se resista A no ser que sea como este Que tenga revólver El cabrón Me tiene que llamar Hermanito Eli ¿Por qué le echas Te escapas? Mira lo que nos estás haciendo Sufrir, eh A ver Ahí hay otra trampa Que ya se ve Pero por aquí Tiene que quedar Alguno, ¿no? No Lo ha matado mi hermano Vale, bien Bien Vale, entonces hay que seguir por aquí Supongo Pero claro Aquí hay otra trampa No, es que no se puede pasar Pues a ver Si no, es por ahí A ver Por aquí debajo No, no Es que Ey Tú Ven aquí Un loco Y me ha hecho el primero Todo Un hachazo bueno Vale Hermanito ¿Qué? Tiene que haber alguno más ¿No? No hay más Ah, vale Abre la garreta Vale, no hay más ¿Y por dónde hermanito? ¿Dónde coño se habrá metido la hélice? Por ahí no se puede pasar Por aquí Tampoco hay No, es que no encuentro yo Bueno, mi hermano parece que ya la ha encontrado Eh No es un desametido Pero el hermano ya Parece que ha encontrado la salida Eh Vida Porque vamos Ya no lo veo No es un desametido Pero Hermanito ¿Dónde le eches? Y no me dan ni pistas Ni nada Me cago en la puta A ver, a ver No puede ser Hermano ¿Dónde te escondes? ¿Por qué me has abandonado? Tendría que haberme mirado Para dónde se iba el cabrón Es que de verdad No me voy a quedar clavado aquí Que tiene que ser Una tontería ¿Dónde está el hueco Por el que me tengo que meter? A ver Vamos Volvamos a los caballos No puede ser Que nos vamos Me cago en la leche Y yo intentando ir por el otro lado Ya podía yo buscar Sube, sube Vámonos, Joel Amigo Amigo Y con el caballo Sí que puede pasar Y sin el caballo No Poh, vaya Y la loca Y la loca de la Ellie ¿Qué ha pasado por aquí? Si es que Ellie Ellie, ¿eh? El rastro sigue por aquí ¿Dónde demonios? Espero que no la hayan cogido Sí, porque vamos Como se ha encontrado A muchos de los que me he encontrado Yo por el camino Venga, hermano Hermano Hay que encontrarla Pero por aquí ya no hay huellas Vale, sí, sí que hay Sí Venga Este cenario sí que es grande ¿Eh? Entre un lado y el otro Hostia No es como los otros Que hay mucho sitio Para registrar Pero entre ir de una punta A la otra Joder Ya empieza a ser grande ¿A qué sí, hermanito? ¿Eh? No habíamos visto todavía Nada tan grande Aquí ¿Y qué? ¿Que se ha metido ahí? Sí, está el caballo ahí Hija puta Hija puta Eli Lo que nos está haciendo Sufrir para encontrarla Zona despejada Vale, a ver Y no me extrañaría Que haya gente De aquí no me puedo salir ¿No? Eso ya para comprobarlo No Entonces solo se puede entrar En esta casa Eli ¿Qué demonios haces aquí? ¿Y qué coño hay aquí? ¿Eli? No sé Pero aquí ha pasado algo ¡Eli! Ah, mírala Dios santo Dios santo Hombre, claro que sí Hay que preguntarle ¿Por qué demonios Ha querido venir? ¡Uuuh! Una rata ¿Por qué demonios Ha querido venir hasta aquí? Que saberlo Pero ya, Eli A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eli! Eh Que quede un cómic ¡Punto cero! ¡Punto cero! Lástima que no se pueda leer De verdad Sería No sé Estaría bien Sería un añadido Sería un detalle A ver A ver Eli ¿Dónde estás? Dice aquí arriba Pero yo Vale, será ahí Será ahí, ¿no? Pero antes voy a mirar Que no haya nada más Sí, mira, aquí hay algo Y ya está Ya está No sé Que alguna de estas puertas Se puede abrir Y esta También Y en verdad Está aquí No estaba en la otra A ver si luego me dejan ir ¿Sólo se preocupaban de esto? ¿De chicos? ¿De películas? ¿De conjuntar la camisa con la falda? Es extraño Arriba Nos vamos Venga ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí Tommy conoce esta zona Una mierda Pues lo siento Confío más en él Que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé Pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor Con Tommy Yo no soy ella ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladido Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea De lo que es perder Todos a los que quería Me han dejado O han muerto Todos Excepto tú Así que no digas que estaría más segura con otro Porque estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy tu padre Y vamos a separarnos Preparaos No estamos solos Joder Aquí no te dan un respiro, macho Si no son los zombies Son los hijos de puta Ahora que había aquí un momento sentimental No dan tiempo No dan tregua No dan tregua No te dan tiempo a soltar la lagrimilla Porque ya te dicen Venga, a pegar tiros Eh, hijo de puta No te dan tiempo a soltar la lagrimilla Eh, hijo de puta Eh ¿Dónde, dónde vamos? Ven aquí, ven Entra, entra Entra, te estoy esperando Verás Que te vas a comer un botellazo Esto, puta Ja, te lo he dicho Te estaba esperando Te lo he dicho Vale, a ver Eh, me puedo mejorar Sí Total, como me sobran las dagas ahora mismo Uh, sí, es un machete Oh, es un machete No me había dado ni cuenta, chaval Y ahora tengo O sea, que los machetes también se pueden mejorar Qué bueno Eso no sabía Vale, perfecto A ver Quiero traer a la A ver, era esta Ah, pues sí Ahora la puerta que antes estaba cerrada Era esta Creo que sí, vamos Sí, no Sí, no Si quiero entrar a la que os digo que antes Ah, no No, está aquí, está aquí Ah, pues sí es otro lavabo Y no hay nada Joder Ah, sí, mira Pero na Estoy lleno Pues botiquín Pa' adentro Y una de estas Ahora sí Vamos, hermanito Que vamos regalados Ya verás tú cuando venga alguno Le vamos a sacar el machete Uh Bomba de humo Bomba de humo Ellos tampoco me... Ah, no, ya está, ya está Ya se ha quitado Pero vale Que vas a seguir subiendo Hijo puta Este sí Este sí va a probar el machete Vale Ven aquí, ven Regalado Ni me huelen ahora Ha merecido la pena La experiencia de haber perdido Los otros vídeos A ver No tenía munición El otro tampoco Ah, mira Está medio vivo aún Vale Casa despejada Pero no, no tenía munición Qué asqueroso Vamos con los caballos Eli, ¿qué te parece Lo que hemos hablado? Ah, pero seguro Ahora se lo ha dicho Porque mira Porque quiere hacerse el fuerte Tal Pero seguro Que le acabará pillando Cariño Ya se ha visto Una puerta que me he dejado Que cada vez Le va cogiendo más cariño Y joder Todos sus lavabos En esta casa ¿O qué? Así que al final Llegará a un punto En que ya No podrá separarse de ella Despejado ¿Quieres ayuda? Yo puedo No te escapes otra vez ¿Eh? Venga Fue, fue, fue Fue, fue Qué calidad, por favor. Eso sí que lo digo muchas veces, pero es que, madre de Dios. Qué calidad. Ahí está. Esta noche hay espectáculo. ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos. La Universidad de Easter, Colorado. Vamos, Big Horn. Eli, bájate el caballo. Devuélveselo a Tommy. Oye, no nos podrían arreglar. Llevamos a este colega, si no te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Volve al pueblo. Al menos, hablemoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Universidad de Easter, Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio, decía. Parece un espejo gigante. Es fácil de ver. Cuida de esa mujer, tía. Tienes un sitio aquí. ¿Sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Al menos uno que no muere. Porque yo ya, en vista del éxito de que íbamos cayendo de dos en dos, ya me pensaba que el hermano también iba a morir. A lo mejor es que tengo yo una mente muy perversa, pero yo ya me imaginaba que el hermano no iba a durar mucho. Pero mira, al final, parece que sí. Oh, y seguimos yendo con el caballo. Oh, a ver. Voy a mirar lo que llevo. Yo pensaba que ya me iban a quitar el caballo. A ver, a ver. Que además aquí, si me dicen que puedo desmontar, es porque habrá que buscar cosas. Pero no sé si brillarán estando encima del caballo. Supongo que sí, ¿no? Que se podrán ver. Caballito, busca. Busca, caballito, busca. Muy bien, va. Busca. Venga. Listo. Si no veo ningún sitio donde pueda entrar, ni mucho hay en la caseta, pero... A ver, a ver si en la caseta hay algo. No creo, pero por mirar... Ah, no, si es que no puedo entrar. Sí, a ver. No. Joder. Pues nada, caballo. Ah, mira, y se queda ya montada. Déjame, Eli, que voy. Vamos. Sí, y vamos a ir por ahí ya directamente, porque yo he dicho que habría cosas aquí, pero no... No me parece que haya muchas cosas para buscar, la verdad. Vamos. Vamos, Eli, búscame cosas. Dime, mira allí. Oh, mira al otro lado. Mira que hay allí. Aquí, aquí. Mira, Eli. Aquí, aquí. Hay una mesa para mejorar. Ojalá estén las herramientas. Creo que sí. Las estoy viendo desde aquí. Creo que sí. Ah, no. Era una caja fea. Joder. Pues si no tengo las de nivel 4, no quiero gastarme. He pensado que las iba a conseguir, pero no las he conseguido. A ver. No, no. Y no están por aquí. Joder. ¿Dónde están las de nivel 4, cabrones? Si no, no me puedo mejorar el arma buena. No, no, hombre, no. El machete no. Es que el mío es mejor. A ver si por un poquito de suerte estuviese por aquí en este edificio. Con un poquito, un poquito. A ver. No, no me puedo... Así. Mira, hay una nota. Diario del nido de francotiradores. Venga. Bueno, como si es un diario, será bastante largo. Ya sabéis, ¿eh? Lo paso. Y si queréis leerlo, lo vais pausando. Venga, chaval. Lo que yo te diga. Si hay que leerlo todo, yo de aquí dos minutos leyendo. Por favor. Este es mi caja de herramientas por aquí. Por favor. Uy, si por aquí es por donde... Vale, vale. Y ya más para arriba no se puede subir, pues... Nanay, no está aquí. A ver, aquí. No, porque por aquí... También es donde estaba antes, creo. Sí, es otra puerta. Sí. A no ser que se haya cerrado. Si yo juraría que... Vamos. No sé por donde me he metido antes, pero yo he estado ahí. Eli, por favor. La caja de herramientas. Bueno, qué remedio. Mejoraré lo que pueda. Porque ya debo tener bastantes acumulados, así que... Es que no... Sí, sí. Por lo menos ni que se haya... A ver. Este. Y... 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 O sea, claro. Sin tenerla de nivel 4 no puedo hacer gran cosa. A ver. Este. Cadencia de fuego. Dispersión. ¿Qué hace? Sí. 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 Este interesa. ¿Qué más? Este también. Tenga mejor mirilla. Vale. Atraviesan la armadura. Interesante. Y no me llega para nada más porque con 11 no me llega. Ya está. La mide está lista. Eli, joder. Necesito herramientas. Vámonos. Entonces aquí... ¿Solía vivir la gente solo para estudiar? Vamos, atrás. ¿Aunque ya eran mayorcitos? Pues, sí. Bien, estudiar. Y esto se puede encontrar, si así. Saber qué querían hacer con sus vidas. Lo que querían hacer con sus vidas. Muy bien, vamos. A ver. Puede ser que una de estas se pueda abrir. Vuelvo ahora mismo. Esperaré aquí. No se puede abrir. Pues... Eli. ¿Por dónde es? Ayúdame. Atrás. A ver si es que era por la casa esa que me metió. Porque por aquí el caballo no va a poder pasar, ¿no? Ah, sí, sí que puede. Ha sido divertido. Sí que puede. Yo pensaba que no. Como estaba la de esos de pinchos, yo pensaba que no podría pasar. Pero sí que puede. Pero fíjate, por aquí... Ah, sí, sí. Lo que se buqueaba. A ver, va. Vamos, caballito. La universidad. ¡Ja, ja! Quita, quita, quita. Déjame pasar. A ver, a ver. En búsqueda de recursos en una universidad. Anda. No hace falta un buen equipo para una operación así. ¿Crees que habrá más que ir de mirar? No estoy seguro. A ver, me parece que... Yo estoy buscando cosas y... Con la tontería creo que voy a estar bien. Sí. Voy por donde hay que ir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Aquí hay cosas. ¡Oh! Un arma nueva. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto tiene muy buena pinta. ¿Qué fijas es esto? ¡Lanza llamas! ¡Oh, yeah! ¡Hola! A ver por eso lo que se necesita de munición para quemarlos. No hay corriente. Espera, que había una nota. Espera. Que había una nota. A ver si devuelvo la energía. Ha habido que montar la puerta de acceso al generador de arriba. Bueno, no está claro. Si también él ha mirado para arriba. A ver, antes de subir. No, no hay nada más. Toma ya una nueva arma. Pues nada, hay que conseguir subir ahí. Pero... Ah, por las escaleras. ¡Eli! ¿Estás bien? ¿No te han matado todavía? ¿No te han matado todavía? ¿No te han matado todavía? No, no. No hayan aparecido oír voces de alguien. Pero no. Pues nada. Sigo para adelante a tope. Ah, sí. Sí que hay. Bueno, bosses Más que nada son combis La mierda de agarrarte Toma, hombre Come, machete Ven aquí Con el agarrarte Come, machete Dale con el machete Dale Uff Se me está acumulando la faena He entrado aquí de golpe Y había demasiado Yo sé que ya me he cargado tres con el machete Venga, venga Vamos, vamos No me dejaréis parar, la zorra Ala Se acabó Joder, es que he entrado yo aquí muy motivado, eh Vale, bien El generador Y ahora seguramente cuando lo enciendan Empezarán a venir más Esperemos que no Que solo hubieran esos Hop Y... Venga A ver, a ver No, no vienen más Cajón, cajón Hace tiempo, eh Que no encuentro cajones para abrir Vale, pues ya está Ya me puedo mirar de aquí, ¿no? Sí, porque por aquí ya era Bueno, voy a mirar el balcón No creo que haya nada Pero por mirar Ya que estoy aquí No Vámonos pues Venga, yo el... Ahora sí, ahora sí Madre mía Con un soplete aquí Un lanzallamas Que además por lo que parece puede llevar un... Ah, no No tantas, no Con 70 ya... Bueno, son bastantes Pero... Pensaba que las 60 ya eran las dos Las dos llamitas esas que marcaba Pero no Las 70 es ya casi todo el cargador completo O sea que serán 80 Lo que puede llevar ¿En serio? Sí ¿Te puedes imaginar lo que sería estar allí arriba solo? Hubiese molado mucho Eh, activa ¿Qué pasa? Ahora, activa Había que acercarse mucho ¿Y a ti? ¿Qué te hubiese gustado así? Ah Cuando era crío Podría ser... Cantante Venga ya Va, en serio Cántame algo Ah, no Venga, que no me ríes ¿Qué? Lo va a ser que no ¿Qué? Yo a él Por fa Venga, a él Sé que sabe en la artística Nada, nada No canta No quiere cantar el tío Ahora que izquierda, derecha Puedo elegir... Ah, no Esa está cerrada No creo que se pueda abrir A ver No, no creo Así que por allí seguramente Porque... Esta no creo que se pueda abrir Tampoco No tiene pinta A ver No Pues si Es para la izquierda Ven aquí caballito A ver Voy a mirar cuánto llevo Que ya debemos estar cerca Ahora que pienso Sí, justo 28 minutos Pues nada A ver Cuando me ha hecho el punto de control Me lo ha hecho hace un minuto Ah, pues Ya lo dejo aquí Aprovecho y lo dejo aquí Y ya seguiremos a ver aquí en la universidad A ver Espero que la Eli no se me escape más Bueno Si os ha gustado Like y favoritos Y suscribiros Hasta la próxima O Hasta la próxima ¡Gracias!